hola chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traemos una apertura de cinco sobres de la colección de soy luna que está teniendo bastante seguimiento aquí en españa y en otros países y sin más vamos a empezar a abrir estos cinco sobres de cromos en países sudamericanos se le llama figuritas en vez de cromos pero bueno a nosotros pues es lo mismo y aunque no conozco la serie si es verdad que he estado viendo alguno de otro vídeo y voy a intentar por decir los nombres de algunos de los personajes aquí tenemos a luna con creo que simón este creo que también se llama simón que es el mismo porque hay otro chico también está creo que es ámbar que es una chica que es bastante bastante popular en el colegio aquí tenemos ámbar con creo que simón también mateo porque hay otro chico que se llama mateo pero yo creo que mateos como más morenito ya me corregiréis sino en los comentarios los seguidores de la serie pues aquí le tenemos pues va a ser mateo el otro chico aquí luna en un cromo del póster esta es luna hablando con nina creo que es que es una chica que lleva gafas aquí en un coche deportivo y esto creo que estos dos chicos creo que son simón y la otra chica no sé quién es porque hay otros cuatro o cinco personajes más el instituto no me lo sé todos y les tenemos tampoco este sí creo que simón tomando la guitarra aquí ambas y aquí un cromo especial metalizado y ésta es ámbar con dos de sus amigas que creo que se llaman jim y jian o algo así por lo visto se llaman jimena y yamila creo que es que la familia yo creo el padre y la madre de luna aquí la tenemos a luna un poquito de pocos amigos y aquí por los dos de los protagonistas mateo y simón creo que son y luna para brazos y vamos con el último sobre a ver cuál nos trae pero aquí ya tengo bastantes cromos de esta colección al abrir el otro día tantos sobres pues tenemos a mina no sé si la acompañan a su madre esta luna creo que aquí también una de las amigas y aquí tomando café bueno pues espero que os haya gustado esta apertura verdad que ya tenemos muchos cromos de esta colección y ya nos faltan menos y nada espero que vosotros si la estáis haciendo también nos queden poquitos para terminarla y nada más un saludo y nos vemos en el próximo día hasta luego chicos